La Fundación Carlos Gómez junto al síndico electo de San Víctor, esto en la provincia de Espaillat, por el partido revolucionario moderno Fulgencio Sánchez, entregaron raciones alimenticias a cientos de personas, mientras regidores expresaron satisfacción de poder llevar una mano amiga en momentos del COVID-19. Gracias por ver el video. Quiero sentirnos como amiga, como parte de la ciudadanía preocupada y también como candidata a diputada, estar en este momento cerca de la población. Nuestro corresponsal en la zona, Nicolás Grullón, informa que los beneficiados ponderaron la importancia de la ayuda, cuya entrega se realizó en el Club de los Choferes con estricto orden.